Hoy hemos venido a visitar el enclave donde se va a desarrollar un proyecto importante que se trata de recuperar la zona de marisma. Hoy en día con los retos ambientales de la biodiversidad y sobre todo el cambio climático vemos la necesidad de actuar en algunos espacios para intentar mejorar la capacidad de adaptación, lo que llamamos resiliencia de esos territorios a estos impactos que prevemos serán inminentes. Uno de los principales impactos a los que está sometido Euskadi por el cambio climático es la subida del nivel del mar. Actuar en zonas como la que estamos hoy aquí, renaturalizar estas zonas nos hace más resilientes al cambio climático. Vamos a intentar estudiarlo como si fuese un caso piloto que luego podamos trasladar las actuaciones que vamos a hacer aquí a otros entornos de nuestro territorio y por qué no decirlo también a otros entornos europeos. Para ello también nos hemos embarcado en un proyecto que se llama Regions for Climate o R4C, que es un proyecto financiado por la Unión Europea. IOVE dentro del proyecto coordina a todos los socios vascos, apoya la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco en la intervención de este proyecto demostrador y por otro lado va a dinamizar y trabajar con todos los agentes vascos, tanto con los centros tecnológicos como con las administraciones, con nuestras pymes, con la sociedad civil, en configurar la misión de adaptación en Euskadi. Tecnalia participa en el proyecto para poder identificar cuáles son mejoras en el proceso de planificación de manera que se puedan extrapolar a otras localizaciones del País Vasco. Adicionalmente, se participa en lo relativo al sistema de alerta temprana y monitoreo de la costa junto con ASTi. El rol de ASTi en el proyecto Regions for Climate es el de coordinar el estudio piloto del País Vasco. Lo que vamos a hacer desde ASTi es montar un modelo de funcionamiento del estuario. Para ello lo que tenemos que hacer es tomar datos. Entonces vamos a diseñar una red de medidas, desde el estudio batimétrico de la zona hasta conocer cuál es el régimen de marea. La toma de medidas lo que nos va a ayudar es a calibrar y validar el modelo. Y este modelo, a su vez, lo que nos va a ayudar es a hacer un seguimiento de las actuaciones que se van a llevar a cabo en la valla. Desde Zabala Innovation nos encargamos en este proyecto de la parte ecosocial y económica. Va a resultar clave trasladar un poco la perspectiva climática y saber comunicar bien y concienciar bien a la ciudadanía de los beneficios que va a tener a largo plazo. Queremos recuperar los hábitats de marisma propios de este espacio para la sociedad y para la fauna. Sabemos, además, que van a ofrecer capacidad de adaptación del territorio mucho mayor que lo que tenemos en este momento. Vamos a devolver el espacio de una forma natural al entorno y esperar que estos impactos previsibles del cambio climático se vean de alguna forma minorizados o minimizados por la actuación que vamos a realizar. ¡Gracias!